Claudia y Trump, su personal estilo de gobernada. El futuro de México se decidió, sin duda, el pasado 2 de junio, con el triunfo abrumador de Claudia Sheinbaum, pero debo decir que una gran parte de ese futuro se va a decidir en Estados Unidos el 5 de noviembre. Esto se puede modificar o se podría modificar a nuestro favor si de ser candidata Kamala Harris venciera a Donald Trump en las elecciones del primer martes de noviembre, lo que hoy parece un inalcanzable. Pero que en el correr de los días, el desarrollo de los debates, su descubrimiento y el estado bruto de su opositor harían posible. ¿A qué me refiero? Si gana el republicano vamos a ver al peor Trump de la historia. Y mire que lo hemos visto. Pero ese será su quehacer cotidiano, superarse a sí mismo todos los días. Y para él, con México son dos temas, migración y drogas. Y lo que se le ocurra. Los duros, empezando por él mismo, quieren cerrar la frontera con el muro y atacar el abasto de drogas con incursiones armadas en nuestro territorio tras declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Este sería parte del día a día del gobierno de Sheinbaum, que ha demostrado el carácter y que no va a gobernar en esta relación con Trump de ser presidente, igual que López Obrador, quien solo ha llenado de elogios a su amigo, mientras él, su amigo, nos llena de denuestos, amenazas, descalificaciones y calumnas. En este escenario hemos sido testigos de cómo López Obrador se ha doblado ante Trump. Y aún tras las repetidas amenazas, lo acaba de volver a calificar ahora como un hombre visionario. Trump es un hombre visionario, le dice el presidente López Obrador. Es que no hay relación entre el agravio de Trump y la doblegada respuesta de López Obrador. Por eso destaco la respuesta inmediata y sin dudas de Sheinbaum por su ataque a Marcelo Ebrard. Lamento, dice el mensaje, el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard, para mí uno de los mejores servidores públicos de México y será un gran secretario de Economía de nuestro país, que nadie debe olvidar es el mensaje de Claudia Trump, que es libre y soberano. Ahí está ya una diferencia del personal estilo de gobernar de Sheinbaum, quien define una posición clara y rotunda, a quien López Obrador llama a su amigo, que nunca lo ha sido de México, y un hombre visionario, como lo ven sus seguidores más duros y más radicales de Estados Unidos, como López Obrador.